Por si TikTok no les enseñó mi dibujo de las hermanas Sanderson, porque ya me tiré hasta la madre, aquí está, con todos sus detalles, me daba mucha cosa agarrarlo, es el dibujo más grande que he hecho, más de 30 horas, no me arrepiento, me arrepiento por mi colita, porque me dolió estar sentada más de 30 horas, pero valió la pena, aprendí mucho y lo guardamos en la bolsa.